¿Qué es la situación de la ruta? ¿Qué es la situación de la ruta? Ahora, de acuerdo a todo, hace presagiar, de acuerdo a todo lo que hemos incorporado, que se trató de una agresión por parte de un grupo de vándalos, una suerte de patota que incursionó en la vivienda y, bueno, lo agredió a estas personas que estaban en la casa. Las víctimas estaban en la casa, no lograron ni siquiera tiraron a defenderse, no tenían ningún tipo de momento ni nada, estaban tranquilamente en la casa y, bueno, fueron agredidos aparentemente por este grupo de vándalos. Ella es el actual presidente de la comisión del Gaucho Gil, residente aquí en la ciudad de Mercedes, tiene una vida bastante ostentosa. Y, bueno, estamos, por supuesto, investigando la participación de Eira también en relación a este episodio. Hemos aportado algún otro elemento también al fiscal para determinar, a ver, para dilucidar. Hay cuestiones también que aún están pendientes, como son los registros fílmicos y también el análisis de teléfonos celulares que están incautados, bueno, que pueden dar lugar o no a la participación de esta mujer. Lo que sí se establece, sí, que tuvo, que tiene una relación previa y hay una suerte de parentesco con dos de los imputados actualmente en la causa. Que son los jóvenes de apellido Estar López.